La chica del clima Janet García causa impacto cada vez que realiza una publicación en Instagram y esta vez el que llamó la atención fue un ex de televisión azteca que habló sobre un video de la conductora de hoy. Janet García recibe toda clase de piropos de sus fieles seguidores, esto a raíz de que el gamer Douglas Martin rompiera el silencio sobre la ruptura amorosa. Por medio de Instagram, la presentadora Janet García muestra su vida cotidiana y deja en claro que la separación no le quita el sueño. Como muestra de lo anterior, hace tiempo Janet García publicó una grabación presumiendo su gran cabús, arma con la que robó los corazones de algunos fanáticos, entre ellos el del cantante Yair, quien escribió un contundente mensaje para la presentadora de hoy. Eso fue lo que dijo la estrella, no sé qué premio va a ganar aquel vato en su competencia, pero apuesto lo que quieran a que no está mejor que esto. El inaudito mensaje no fue ignorado por Janet García, quien contestó al cumplido de forma inmediata, A raíz de lo sucedido, algunos cibernautas crearon la teoría de que Yair podría tener algún chance con Janet García. Incluso, volvió el tema del supuesto interés que tiene el cantante Luis Miguel por la bella conductora. Además, en el programa hoy, Galilea Montijo confirmó que próximamente se estrenará la sección denominada Haz un clic con Janet, en donde le buscarán una pareja a la presentadora del clima, esperando que el apuesto galán cumpla todos los deseos de la también modelo, fotografía, Instagram con información del debate, SDP Noticias y Uniradio informa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.